Si eres una empresa B2B, debes estar en LinkedIn. ¿Cuáles son esas dos estrategias básicas que debes conocer para tener una buena presencia y conseguir leads? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 568. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, las ventas del marketing digital, las ventas online, los negocios online, todo lo que tenga que ver en estar de manera presente y de manera estratégica en el mundo digital, generando confianza, generando leads, pues, haciendo negocios en el mundo digital. De esto se trata, ya saben, este podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a los emprendedores, acompañarles en ese proceso a veces solitario, difícil, pues, con conocimiento, conocimiento de alta calidad para que ustedes puedan tomar las decisiones correctas y minimizar el riesgo, claro que sí. Hoy estamos un miércoles más, miércoles 25 de noviembre del 2020. Espero que estamos a la mitad de la semana, que vayamos a tope con todas las estrategias, las acciones, el plan de acción que hayamos planificado en esta semana. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que, a veces cuando salen con sus familias o con sus amigos y se pegan algún platito así como exceso en grasa y cosas que ustedes dicen, ¡Ay, qué bestia! Estuvo delicioso, pero fue como de pronto muy pesado. Y al día siguiente están buscando mecanismos para, pues, comer una buena ensalada, una buena fruta, tomar bastante agua, en fin, equilibrar aquellos desbalances que, a veces, pues, por motivo de una salida, un festejo, podemos tener. En todo caso, hecha esta dedicatoria que estoy segura que a más de uno le habrá pasado. Hoy vamos a entrar en materia, en revisar de manera muy práctica, súper práctica, dos estrategias que tú debes implementar sí o sí dentro de LinkedIn, sobre todo si tú eres una empresa B2B. Es decir, que tienes como cliente final a otras empresas o profesionales que, y bueno, de hecho, voy a dejarles en las notas del programa más información sobre otros podcasts que habíamos hablado. Pero, claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com slash tienda o en slash academia los cursos que tenemos para ustedes. Más de 18 cursos en los cuales ustedes pueden revisar mucho contenido de valor guiado paso a paso y, sobre todo, con un soporte a través nuestro por correo electrónico para dudas, preguntas, que esto es invaluable. Porque adentro de marketing digital, y bueno, en todo lo que tenga que ver con contenido, puedes encontrar contenido gratuito en las redes, pero que no sabes mucho la fuente, no tienes de pronto el orden, estás muy confundido, no sabes cuándo aplicar qué. Entonces, en un curso, pues, tienes la metodología, tienes los pasos, tienes el seguimiento. Así que vale la pena seguirse capacitando y, ¿por qué no, dentro de katiaman.com? Bueno, hecha esta invitación, claro, ahora vamos a entrar al tema de hoy. Ya saben que los miércoles hablamos en el segmento de marketing y ventas, y específicamente hoy vamos a hablar sobre cómo implementar una estrategia ganadora dentro de LinkedIn. Y son básicamente dos pasos. Pero, claro, antes quería referirles, antes ya habíamos hecho varios episodios hablando de LinkedIn sobre algunas soluciones. Y, bueno, por ejemplo, en el episodio 448 hablamos de cómo implementar una estrategia de marketing ahí. Y, claro, un poco las estadísticas de cuántos millones de profesionales encontramos ahí. No necesariamente queremos conectar con todos, pero ahí está el tema de segmentar. Y cómo cuando queremos llegar a un público objetivo, que son representantes de empresas, profesionales, LinkedIn es una buena herramienta en la cual podemos llegar a través de una buena segmentación. Y, bueno, para eso les dejo las notas en el enlace del programa, el episodio 448. Habíamos hablado también sobre las páginas de empresa, en el cual es un lugar, digámoslo así, dentro de LinkedIn en el cual tú puedes poner los detalles, los servicios, ¿no es cierto? El personal que trabaja de tu empresa. Digamos que llevándole al mundo offline, la página de empresa vendría a ser el lugar donde tú haces negocios, el sitio, el espacio físico donde les llevas a tus clientes a hacer reuniones de trabajo, reuniones de negocios. Y, pues, ¿qué ambiente van a ver ahí, no? Porque, básicamente, y hay mucha gente que se confunde en esto, es que el perfil de empresa es justamente donde vas a enfocar todos los servicios que da la empresa. Pero, ¿con quién hace la gente de negocios? Con los profesionales. Por eso, el perfil profesional, y ya lo vamos a ver más adelante, es súper importante que lo tengas muy bien pulido. Esto por un lado. Por otro, también habíamos hablado de los grupos, bueno, esto estaba, me parece que, les voy a dejar en las notas del programa, este episodio también, el 383. Y otro que hablamos de los grupos también de LinkedIn, que también es un mecanismo súper importante, ya sea que tú crees un grupo o que puedas adherirte a nuevos grupos en donde esté tu nicho de mercado. Lo vimos también, voy a dejar en las notas del programa. Pero, básicamente, hoy les vengo a hablar de dos estrategias, que son, primero, la atracción y luego la prospección. ¿Por qué? Porque es importante, justamente, que cuando tú busques la manera de atraer a aquellos clientes, tengas, y esto, bueno, de hecho, voy a hablar, voy a sacar otro episodio en el podcast en el que hablemos de la metodología antigua de vender con la versus la actual, que es completamente diferente, es un contexto muy diferente y tiene que ver mucho con estrategias de inbound marketing. Pero que no me quiero complicar mucho. Básicamente, hoy venimos a hablar sobre atracción y prospección. Ahora, la primera, ¿cómo podemos atraer en LinkedIn? Pues, con varias formas. Primero, tu perfil. Tu perfil tiene que ser de alto impacto. Tiene que enamorar tu perfil es el que va a vender. A través de que, pues, tengas, y esto es un conjunto, y esto es como un gran puzzle, y que mientras más pulamos todas las piezas, vamos a generar la confianza necesaria junto con otras cosas, ya vamos a ver. Como, por ejemplo, el contenido que tú saques de manera, igual, un contenido de alto valor, pero un contenido alineado a las necesidades de tu cliente. Ya habíamos hablado, o se recuerdan, hace un par de semanas tuvimos a un invitado, el doctor, este pediatra, que nos comentaba que ellos habían, él sacaba, por ejemplo, anuncios, o que veía que sus colegas sacaban anuncios, contenidos, pero enfocados o hablados para que otros profesionales entiendan. Y, bueno, estaría bien si tu enfoque es que tu cliente sea otros colaboradores, otras personas del mismo sector que quieras, pues, darles servicio, ¿no? Pero si tu caso es un cliente final, por ejemplo, en este caso del doctor, serían, pues, las madres que tienen hijos, tienes que hablar un contenido alineado a ese perfil. Lo cierto de este caso, poniendo el ejemplo del pediatra, ejemplos de, pues, los beneficios de las vacunas, cómo cuidar a tu hijo. Bueno, aquí habrá un montón de información. Esto es lo que debemos manejar. Por un lado, para la atracción, tener un buen perfil de LinkedIn, un perfil bien pulido donde tu extracto, el acerca de los contenidos que compartes, ayude, indiques incluso en las experiencias, no solo los cargos, mucha gente lo que hace es poner los cargos, si, pues, yo fui gerente de, ni sé cuánto, en tiempo, sino cuáles fueron tus habilidades, qué desarrollaste en ese cargo de liderazgo. Pero aquí nos estamos enfocando más para, no para conseguir un empleo, sino para conseguir que la gente que está viendo tu perfil entienda las habilidades, las competencias y los skills, las habilidades que tú tengas para poderle ayudar. Todas las habilidades deben estar ahí escrito, todos los cursos, las publicaciones, las ponencias, los artículos que has generado. Esto también forma parte del contenido que lo hagas, pero alineado o todo está estructurado directamente en LinkedIn. De hecho, les cuento que a futuro vamos a sacar un curso de LinkedIn en el cual vamos a manejar, vamos a saber cómo manejar esto. Así que estar pendientes, ¿no? Los grupos, como les decía, estar en grupos en los que te vean a ti como un referente en el sector, porque opinas, porque interactúas, porque apoyas y ayudas y vas generando esta confianza. Esto, básicamente, es que pasemos de ser, primero, que nos conozcan, conocidos, reconocidos y, pues, admirados. Este proceso, que es completamente diferente a que cuando alguien va directamente a vender, que ya vamos a ver en la fase de prospección, que es uno de los errores tan grandes que tenemos, y es que esta fase de atracción, es decir, nutras con todo el contenido, con tu perfil, con los grupos, compartas, y que la gente vaya viendo que, pues, justamente, te conozca, te reconozca, porque estás atrayendo con tu perfil, dentro de LinkedIn, con tu perfil. El perfil es número uno. De hecho, aquí son tres cosas que hemos hablado. Tu perfil, los grupos y el contenido. Esto en la fase de atracción. La segunda fase, o la segunda estrategia, digámoslo así, es la prospección en LinkedIn. Y, pues, bueno, aquí estamos hablando de volúmenes, ¿no es cierto? Es decir, contactar con estos clientes que son parte de tu nicho de mercado, parte está de la segmentación. Y hay mucha gente que dirá, sí, yo tengo más de 500 contactos, ahí están. No, muchas veces confundimos los contactos que tenemos, ya sean amistades, familiares, es compañeros de trabajo, es compañeros de la universidad, están ahí, y esos son mis contactos. Pues, no necesariamente puede ser que alguno de ellos pueda ser algún rato tu futuro cliente, pero no son tu cliente. Tienes que tener claro cuál es ese cliente al cual le quieres hablar. Y la idea es que consigas contactar con esas personas dentro de LinkedIn que forman parte de ese nicho de mercado. Uno de los grandes errores que cometemos, que solemos cometer, es que cuando conectamos por primera vez con estos clientes, mandamos un mensaje personalizado, primer grave error. Deberíamos contactar con un, de hecho, LinkedIn te permite, adjuntar una nota para que compartas con él o esta persona reciba la invitación de conectar, pero con un mensaje. Entonces, donde, pues, le digas por su nombre, por su apellido, o solo su nombre, y le invites a algo. Y otro de los graves errores que se cometen es que lo digas ya con un mensaje de venta. Pues, te quiero vender algo, mira, mándame tu correo para yo darte, mandarte más información. Esto no va a impactar. A la gente ya no le gusta que le vendan, ¿sí? Este, ellos quieren decidir, nosotros queremos decidir, y ponte tú en el papel. Cuando alguien va y te busca, te llama, o te quiere vender algo, y sobre todo no es ni en el momento preciso, ni lo necesitas, enseguida lo desechas, lo eliminas, no tomas atención. Esto nos va a pasar si nosotros hacemos o implementamos este tipo al momento de hacer prospección. Así que, número uno, comenzar a identificar cuál es tu nicho de mercado, ¿sí? De hecho, vamos a hablar en otras ocasiones sobre las ventajas de hacer una buena prospección, que para esto hay muchas herramientas. Bueno, LinkedIn, de manera gratuita, te da 15 opciones de búsqueda, pero vamos a ver qué es, tanto Sales Navigator o LinkedIn Business, te amplían la información, cuál de las cuales debemos ocupar, lo veremos después en otros episodios del podcast e incluso en el curso. Así que, pues esto, mandar, primero hacer esta segmentación para luego enviar contactos, mensajes personalizados y abrir tu base de datos de contactos en base a aquella gente que tú quieres llegar. Esto es sí o sí imprescindible. Entonces, no les quiero agobiar con tantas cosas. Lo único que quiero que entendamos son las dos estrategias. La estrategia de atracción y la estrategia de prospección. Si sabemos manejarlas correctamente, te aseguro que de corto, mediano y largo plazo vas a estar constantemente adquiriendo leads que van a estar preguntando por tus servicios, que justamente es algo que veremos el próximo miércoles, sobre las diferencias entre la venta antigua y la venta nueva, sobre todo esto aplicado a LinkedIn. Y, pues, bueno, esto no me queda más que despedirme. Espero que haya sido de su agrado este episodio del podcast, que apliquen, que identifiquen ya las tareas aquí, cada cual que las haga para que tengan una buena presencia en LinkedIn. Ya saben que si quieren tener, pueden enviarme sugerencias, comentarios, quieren hablar conmigo, dentro de catiaman.com slash contactar, lo pueden hacer. Y nada, desearles un excelente y maravilloso miércoles. Nos vemos el día de mañana con una entrevista a una directora de una universidad chilena que nos va a contar, pues, algunos temas sobre las mujeres emprendedoras, la innovación y qué es lo que está haciendo esta universidad para apoyar este ámbito, ¿no? Así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo y gracias. No se olviden por suscribirse a los cursos, por también compartir el contenido de este podcast. Compártanlo, por favor, a aquellas personas que seguro que les puede interesar. Y, pues, nada, por sus likes, por sus me gusta, por estar siempre ahí. Mil, mil gracias y que tengan un maravilloso miércoles.